Hola que tal amigos como están espero que estén muy muy bien amigos hoy nos encontramos en un lugar muy bonito muy especial ya tenía rato amigos que no subía un vídeo pero esta vez pues he querido compartir esta experiencia con todos ustedes y así que vamos a empezar con esta hermosa aventura vida después de un largo viaje desde el estado de quintana roo pues hemos venido a visitar este bonito lugar muy especial en lo personal se llama ángel r cabada veracruz y les compartiré algunos atractivos y curiosidades que tiene este bonito lugar les voy a compartir un dato curioso sobre la fundación de este municipio antiguamente aquí era una ciudad importante llamada el mesón pasó el tiempo y con la llegada de otros extranjeros se fue formando otra población es así que en el año de 1872 nace en carbonera tlacotalpan un hombre llamado ángel rosario cabada lili ese hombre se convirtió en un profesionista químico pero además de eso él era un luchador social que velaba por los intereses del pueblo y en una lucha por el campesinado ya que había injusticias por la repartición de tierras don ángel rosario aquí en el mesón pierde la vida en esa lucha y por ese motivo y muy bien ganado el mesón cambia el nombre por ángel r cabada y hoy en día se ha convertido en un municipio muy importante para el estado de veracruz una de las curiosidades bonita es que este parque se llama 18 de junio y aquí a mis espaldas se encuentra la escultura de don ángel y recabada es así como queda el inmortalizado no 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 ¡Gracias! Aquí nos encontramos en la carretera federal Minatitlán-Veracruz y como ven amigos pues es una carretera muy transitada y vean, aprecienla, está muy muy bonita. Déjenme les cuento amigos, aquí les voy a mostrar este bonito puente colgante, el puente se llama La Jarana y es para que los cabadenses puedan cruzar de un extremo a otro y vamos a mostrarle también el río Tecolapan que es muy hermoso. ¡Vámonos! Justamente estamos aquí en el puente colgante, la verdad se siente impresionante la vibración que hace el puente, pero pues es una adrenalina padre, muy bonita. Vean, ahí está el río Tecolapan y es un río muy atractivo aquí en Ángeles Recabada. ¡Más allá! ¿Qué les pareció este video? ¿Ya han visitado este lugar? Déjalo en los comentarios, la verdad está muy bonito. Les comentaba al principio del video que este lugar era muy especial para mí, pues amigos esta fue la tierra que me dio nacer y es por eso que siento emoción poder pisar este lugar nuevamente. Esto ha sido todo, esperemos que les haya gustado, suscríbanse si no lo han hecho, nos estamos viendo en una próxima aventura aquí en este viaje en el estado de Veracruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!